Señora, apreteme los besos que ando muy entristecido Esta goma que me traigo no la puedo soportar Señora, apreteme los besos que ando muy entristecido Esta goma que me traigo no la puedo soportar Señor, ¿y dónde es usted? Que no lo conozco yo Señora, no pese nada para lo que yo he gastado De cien pesos que traía ni un centavo me ha quedado ¡Baila el domineiro! Señora, con este trago me dan ganita de hablar Que yo medio pijadito yo la puedo hasta enamorar Señora, con este trago me dan ganita de hablar Que yo medio pijadito yo la puedo hasta enamorar ¡Ja, ja, ay! ¡Qué risa la que me da! Que con mis mismos dos besos me querés enamorar ¡Ja, ja, ja, ay! ¡Qué risa la que me da! Que con mis mismos dos besos me querés enamorar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué risa la que me da! Que con mis mismos dos besos me querés enamorar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa la que me da! Que con mis mismos dos besos me querés enamorar